Ricardo Gareca está en Lima, el entrenador argentino con paso en la selección peruana desde el 2015 al 2022. Está de paso por la capital para brindar una conferencia de prensa corporativa mientras su entorno resuelve su futuro. A día de hoy se habla de que Chile y Costa Rica andan tras sus pasos. El Tigre se dio un tiempo para referirse a los futbolistas peruanos, quienes en las últimas horas han sido señalados por el entrenador Juan Reynoso debido al nivel de la Liga 1. Lo importante es lo que pensamos de nosotros mismos. Arrancó diciendo, los peruanos no corren, mentira, los peruanos corren. Teníamos chequeada la Liga Argentina y Brasileña, teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas. Nos encontramos con esta falacia, los peruanos están a la altura de las mejores ligas, sumó. ¿Qué pensamos nosotros mismos? Porque si no nos empiezan a gobernar y nos empiezan a direccionar hacia dónde quieren que vaya la gente, no yo. Si no la gente nos empieza a direccionar. Entonces, los peruanos no corren, mentira. Los peruanos corren, empezamos a... Como teníamos chequeada la Liga Argentina, entonces teníamos chequeada la Liga Argentina, teníamos chequeada la Liga Brasileña, porque había estado en Palmeiras. Entonces, teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas, de las mejores del mundo. Entonces, nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas. De las mejores ligas. Entonces, estas cosas que tienen que ver con información, con planificación, para nosotros fue fundamental cargarnos de datos. En esa línea, Gareca dijo que una de las cosas más importantes que escuchábamos era que los peruanos no corren. Decían que los peruanos son indisciplinados, los peruanos toman, los peruanos no son profesionales. Entonces, lo primero que hicimos fue instalar cámaras en cada estadio para evaluar. ¿Con qué sustento puede decir de alguien si no tiene pruebas? Si no comprueba, si no testea, si no va más allá de una opinión, porque las palabras no tienen sentido o carecen de valor si uno no tiene pruebas y es necesario de cargarse de planificación y datos, porque si no, uno nunca sabe de nada. Añadió. Con todos esos argumentos, Ricardo Gareca confirmó que todo lo que tiene que ver con lo de los peruanos que no corren era una falacia, una mentira, y era algo que permanentemente se divulgaba y que cada vez calaba más hondo en los jugadores y las personas. En otro pasaje de su exposición, el flaco se refirió a la improvisación y el temor a la hora de ejecutar una responsabilidad en escenarios adversos. La presión con la que lidiamos todo el día, hay que tratar de asimilarla y tratar de capacitarnos. Si no estamos preparados, si no planificamos, si no estudiamos, eso nos da el coraje. Si yo soy un improvisado, tengo miedo, estoy nervioso, declaró. Esencialmente tienes que estar preparado. Cuando uno está preparado, está fuerte. Yo me preparo para un partido y estaba fuerte. Transmitía a los muchachos y estoy fuerte. No improviso nada. Entonces, eso tiene que ver para enfrentar la presión que vivimos día a día. Si no, imposible. Liderar es ayudar a tu equipo a vencer sus inseguridades con realidad y creatividad, reforzó. Gracias.